como hacerse la colita o lo que se le llama el top nut con el cabello primeramente pues tienen que tener el cabello así largo como yo desmadre de cabello así y luego tener una pinche liguita como esta se la ponen ahí tiene que fijarse que es la greña a veces me ve chica pero en realidad está larga es más larga que mi nariz bueno llega más abajo que mi nariz está mi boca a mí me gusta rasurarme todos los pinches lados de aquí luego vamos a jalar todo el cabello para acá para acá para acá y ahí está la pinche colita ya esta mano se ve ahí está la colita le vamos a poner su liga uno más otro nudo y lo último como no puedo ver muy bien con el celular pues me quedo un desmadre acá pero lo que puedo hacer es volverla a hacer wow que pinche desmadre de cabello no se quiere quedar aquí el celular oh man bueno mejor me agacho yo let's try again vamos a intentarlo otra vez llevamos todo el cabello para atrás tratando de agarrarlo todo de este modo y ahí va otra vez riga dos tres cuatro y con el último no más lo ponemos como la mitad y ahí está y ahí está quedó mi desmadre he hecho ya necesita más rasurada bien aquí un desmadre he hecho no